El director de Educación del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Carlos Torres Cedillo, indicó que entre un 30 y 40 por ciento de los planteles educativos privados en la demarcación cerraron sus puertas de manera definitiva. Ya refiriéndonos a las que quebraron como empresas de la educación, estamos entre un 30 y un 40 por ciento. Fue muy difícil para ellos y sí hay muchas empresas que cerraron definitivamente. En cuanto a la deserción escolar, destacó que se estima hasta un 50 por ciento en instituciones privadas. Tengo el dato, por ejemplo, de la Universidad Vasconcelos, que es una universidad que tiene preparatoria. Tenían cuatro mil alumnos en todas sus instituciones. Ahorita andan alrededor de dos mil quinientos. O sea, bajó muchísimo, sobre todo. Y precisamente por eso estamos hoy aquí para apoyar las universidades privadas, que son las que más han sufrido. Lo anterior durante la presentación de la Feria Interactiva de Universidades 2021, en las que más de 80 instituciones ofrecen espacios para los universitarios. Los jóvenes aprovecharon el tiempo para trabajar donde se podía, considerando que hay pandemia a nivel general y pues eso provocó más deserción, se activaron económicamente y ahorita pues estamos invitándolos a que se preparen porque las empresas que tenemos en San Luis y que son muy importantes a nivel nacional, requieren mano de obra calificada. Con edición de Marco Pineda, Fernanda Padilla.